Hola, soy Lish Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo la review del nuevo capítulo del manga de Dr. Stone De hecho el 142 Esta vez creo que estuvo bastante tranquilo Pero de hecho podemos sacar muchas cosas sobre esto Y es que primero que nada voy a resumir así muy corto Que lo más importante fue lo de Ryusui y su casa Que prácticamente creo que va a haber una disputa ahí Además de que Gen se está poniendo un poco raro No sé por qué, pero hay algo que no sé Me da intriga, me hace dudar sobre lo que va a hacer Gen, la verdad Y bueno, esas son como lo más corto de mi opinión que puedo dar Ya para empezar a teorizar el capítulo Pero la verdad me encantó, espero que ustedes también Bien, y ahora sí, sin nada más por añadir Comencemos de una vez con la review Y comenzamos diciendo lo que ya se había visto antes Que para poder crear una nave espacial Y poder plantarle la cara al hombre del guay Necesitan muchos materiales Los cuales es imposible conseguir en Japón Y es por eso que tienen que viajar a todo el mundo Y para eso necesitan pues al mejor explorador Y es aquí en donde vemos a Chrome El cual está muy muy animado Por eso mismo de que tienen que ir a explorar Y es su máxima habilidad Incluso vemos ahí a todos que están muy animados Y dicen que le ven la cara muy mala a Chrome Ya que Gen casi lo convence muy fácilmente De que él va a ser uno de los que va a explorar Y bueno, ya comenzamos a ver que todos están muy movidos Para conseguir mucha comida para que puedan por fin viajar Al otro lado del mundo Ya empezamos desde el principio con algo que me hizo dudar Que es en donde está Gen hablando con su casa El cual le dice que cuando lo traicionó Pensó que su mayor error fue revivirlo Pero que ahora se alegra muchísimo de que él esté ahí Lo cual, no sé, me parece algo interesante Ya que Gen contesta que de hecho Él no sabe hacer nada de nada por sí solo Por eso se convirtió en alguien solitario Que usa a los demás para su propio beneficio Y esto ya lo sabíamos O sea, siempre hemos sabido que Gen utiliza a los demás Y eso, pero me parece bastante interesante Que lo haya nombrado él solo De hecho, siento que está dudando un poco Sobre lo que está haciendo ahora Gen Ya que con eso de la exploración Bueno, no va a ser de mucha ayuda Hasta que tengan que revivir a la nueva población Para tratar de convencerla Por lo cual, no sé qué está pasando Pero creo que Gen está dudando un poco Sobre lo que está aportando ahora O algo por el estilo Por otro lado, vemos que Francois lo anima Y le dice que las personas No están hechas para hacer todo por ellas mismas Por lo cual, necesitan de todos Para que puedan avanzar Y es así como ya vemos Que él está preparando la comida Que había dicho que iba a durar por mucho tiempo O sea, ya todos están enfrascados En preparar el viaje lo más rápido posible Ya que, como sabemos Tienen que superar al hombre del White Antes de que vuelva, bueno A petrificar toda la Tierra Y es ahí en donde pues Prácticamente ya nada va a servir Pasamos a otra escena En donde vemos a Kaseki Y a Yuzuriha Preparando algo que les dijo Senku Que en este caso será un mapa De hecho, un mapamundi O algo por el estilo Para que puedan ir a investigar en el barco Y es así como ellos dicen Que tienen que hacer lo mejor posible Y por último Vemos algo bastante genial Que es algo muy bueno Que se ve que es muy grande y gigante Y es así como nos muestran Un globo terráqueo Y sí, de hecho se emocionaron bastante Al hacerlo Pero servirá muchísimo De hecho, marcaron todas las ciudades Que es como la ciudad del maíz Que se considera en este caso Que es América Entre otras cosas Que de hecho serán bastante servibles En el futuro El globo terráqueo Fue lo mejor que pudieron haber hecho Ya que servirá para visualizar Todos los objetivos Los cuales van a ser en el camino Hasta que puedan salir de la Tierra Y marcará el camino Para que ellos logren Construir la nave espacial Y es aquí en donde entramos Ya con una de las máximas dudas Que nos traía el capítulo La cual menciona Ukiyo Y que dice que Le asusta un poco Que si resucitan a todos En cada lugar al que vayan Pues rápidamente El número que le preocupaba a Gen Será superado Y ya no servirá de nada Y es que sí Las 150 personas Que había dicho Gen Para mantener una organización estable Y es que sí Si reviven a todas Y cada una de las personas Posiblemente también Puedan revivir a un asesino O a alguien bastante malo Alguien que estuvo en la cárcel Lo cual de hecho No les traerá muchos beneficios Y sería bastante problemático Pero con esta nueva civilización Estas nuevas ciudades Nuevas oportunidades Que se les dieron Puede que dejen de hacer eso Puede que la ciudad Que vayan a crear Se mejore esta nueva civilización Por lo cual aún así La gente posiblemente lo aceptará Al marcarles todo lo que ha sucedido Y que se estabilizarán Aunque eso sí El comienzo va a ser bastante peligroso Ya que no saben exactamente Lo que va a ocurrir Además aparece su casa Diciendo que No habrá ningún villano Que se vuelva loco O que cause problemas Y todos ahí como de Oye pero puede que sí Su casa Todo estará bien ¿Escucharon? Y de hecho me encanta esta escena Ya que vemos el poderío de su casa La presencia que tiene Y como todos es que le hacen caso Porque si su casa va A las civilizaciones que han hecho Y conocen que es el primate más fuerte De hecho creo que No habrá ningún problema En cuanto al orden de las ciudades Y es que sí Su casa tiene una gran presencia Y en este caso Ya nos muestran la ruta Que van a tomar para el viaje Y es que abarcarán Cruzando el océano pacífico Para ir a América Es aquí en donde se desata Una de las cosas más importantes De todo el capítulo Y que me dio No sé Algo de miedo La verdad Y es que Ryusui Menciona que el premio Al que avise la tierra Se va a llevar Cien dragos Y esto lo escucha Su casa A lo cual la reportera Actúa rápidamente Y dice Dice Oh sí claro Doraemon Podemos Podemos hacer uno Y no sé qué Pero esto solamente Es para despistar a su casa Y que en realidad No se dé cuenta A lo que Ryusui Contesta Que es inútil Que lo intente Ya que se tenía que enterar En algún momento Y que no importa Que ella lo odie Que él sí la quiere Ay Ryusui Cómo me encanta siempre Es muy muy genial Y bueno Ya comentando esto Como habíamos dicho antes Incluso la reportera Le dice Que Ryusui Es justamente El tipo de persona Que odia su casa Y ellos son De los pilares Más importantes Del reino de la ciencia En este momento Por lo cual Si se arma una disputa Entre ellos Por la forma En la que piensa Ryusui Y en la forma En que piensa su casa Habrá muchísimos problemas Claro está Que hemos comprobado Que Ryusui No es exactamente A esa persona Que odia su casa Porque tiene partes buenas Por ejemplo Él confía mucho En sus compañeros No los deja de lado Incluso Los trata bastante bien No es como Que se sienta superior En algunos casos Sí quiere llegar A ser superior a ellos Quiere dominar Todo el mundo Pero realmente En este punto No los trata De esa manera Los trata como iguales Lo cual es un punto A favor de Ryusui Pero eso sí Al querer tanto Y ser tan ambicioso Es algo que no complementa Muy bien con su casa Y creará bastantes problemas En un futuro Y es así Como ya por fin Tienen todo listo Para irse Primero Como ya habíamos dicho Van a resucitar A todas las personas Que estén cerca A todas las personas Que vean En el transcurso De su viaje Por lo cual Necesitan la mayor cantidad De alcohol Ya que Para crear La formula de resurrección Necesitan Principalmente de alcohol Y es así Como dice Senku Que exactamente Necesitan eso Por lo cual La primera ciudad A la que revivirán Será la ciudad Del maíz Ya que por medio De esta Podrán sacar alcohol Y con ella Podrán lograr Tener una serie De cultivos Interminable Ya que tendrán Muchísima comida Y además Podrán crear Fórmula de Despetrificación Sin ningún problema Por lo cual Es lo mejor Que pudo haberles pasado Que revivan primero A la ciudad Del maíz Por lo cual Sí Iniciarán primero A despetrificar A Estados Unidos Y es así Como termina el capítulo Pero antes que nada Nos muestran Una última página La cual me dejó dudando Por lo mismo Del que les digo De Ken Y es que Él menciona Que antes Los tres Senku, Chrome Y él Habían utilizado El vinilo Para engañarlos A todos Y que habían dicho Una gran mentira Que Estados Unidos Se había recuperado Lo importante De esta frase Principalmente Es que ya ha pasado Mucho tiempo Desde eso Y Ken todavía Lo sigue recordando Y incluso dice Que ahora Harán realidad Aquella mentira Que por fin Podrán decir Que Estados Unidos En verdad Pues se ha recuperado De hecho Es algo que me gustó Bastante Como para darle El final al capítulo Pero aún así Me hace dudar Un poco sobre Ken Ya que siento que No sé Tiene un aire Que no me agrada Del todo De alguna manera Siento que está Más serio O más dudoso No sé Algo por El estilo Pero bueno Al final Todo termina Bastante bien Ya les dije Por ejemplo Aquí que pasan La escena En donde están Todos ya Muy emocionados Porque van a ir A Estados Unidos Y va a ser El primer viaje Para comenzar La búsqueda De materiales Para ir A la luna Lo cual me parece Bastante sorprendente Y yo creo Que este siguiente arco Va a durar bastante Porque imagínense Van a tener que recorrer Todo el mundo Y aparte de ello Puede que haya problemas Por toda la civilización Que van a reconstruir Porque principalmente Tienen que Dejar a alguien De confianza O alguien Que sea bastante Inteligente Para que Este como gobernando De alguna forma Cada lugar Ya que sin Tener un orden No podrán hacer nada Y esto lo hace Incluso más complicado De lo que parece Y de hecho Creo que va a ser Uno de los puntos clave Que puede ser ahí Un poco De problema En medio Del objetivo Principal Por lo cual Es bastante interesante Debo admitirlo Y bueno Ahora sí Espero que les haya gustado Mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de compartirlo Con sus amigos Para que ellos También puedan disfrutar Del video Y déjenme sus teorías Abajo en los comentarios Ya que las estaré leyendo Y bueno Ahora sí Ya sin nada más Por añadir Bye bye Chau